¡Reagrúpense! ¡Buscar y destruir! ¡Destruyan el armamento enemigo para eliminar su línea de suministro en movimiento! ¡Explosivo colocado! ¡Reagrúpense! ¡Buscar y destruir! ¡Defiendan nuestra línea de suministro cueste lo que cueste! ¡El frente necesita munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Defiendan nuestra línea de suministro! ¡Reagrúpense! ¡Buscar y destruir! ¡Defiendan nuestro enemigo para eliminar su línea de suministro! ¡Gracias! ¡Explosivo soltado! ¡Tenemos el explosivo! ¡Explosivo colocado! ¡Gracias! ¡Buscar y destruir! ¡Defiendan nuestra línea de suministro, cueste lo que cueste! ¡El frente necesita munición! ¡Explosivo colocado! ¡No! ¡Bien hecho! ¡Vamos a por el siguiente avance! ¡Buscar y destruir! ¡Buscar y destruyan el armamento enemigo para eliminar su línea de suministro! ¡Tenemos el explosivo! ¡Buscar y destruyan el armamento enemigo! ¡Buscar y destruyan el armamento enemigo! ¡Esto es el enemigo! ¡Buscar y destruyan el armamento enemigo! ¡Boge! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra línea de suministro cueste lo que cueste! ¡El frente necesita munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buscar y destruir! ¡Destruyan su línea de suministro! ¡Explosivo en movimiento! ¡Explosivo colocado! ¡Bomba Fritz X lanzada! ¡Fuego de artillería a posición de lo objetivo confirmada! ¡Hemos vencido! ¡Hemos vencido! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marcha! ¡Punto caliente controlado! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente asegurado! ¡Ubicación del punto caliente confirmada! ¡Punto caliente controlado! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡El punto caliente está en nuestro poder! ¡El punto caliente está en apuros! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Ubicación del punto caliente confirmada! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡El punto caliente está en apuros! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡¡No! ¡Pero en el enemigo controla el punto caliente! ¡Vamos! ¡No! ¡Necesitamos refuerzos! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡Luego punto caliente! ¡Obliguen a salir al enemigo! ¡Punto caliente controlado! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡Controlamos el campo de batalla! ¡Nuevo punto caliente! ¡En marcha! ¡Punto caliente asegurado! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡Necesitamos refuerzo! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡Punto caliente asegurado! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡Ubicación del punto caliente confirmada! ¡Punto caliente controlado! ¡Disparando la primera batería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¡Tenemos más potencia de fuego! ¡Bomba Fritz X lanzada! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡Luego punto caliente! ¡Viva la salida del enemigo! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡Aeronave de caza cerca del objetivo! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡El punto caliente está en apuro! ¡Necesitamos refuerzos! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡El punto caliente está en apuros! ¡Necesitamos refuerzos! ¡El punto caliente está en nuestro poder! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡Hemos perdido la superioridad en la potencia de fuego! ¡La habitación del punto caliente confirmada! ¡Tenemos ventaja táctica! ¡Sigan disparando! ¡Sigan disparando! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡El punto caliente está en nuestro poder! ¡Nuevo punto caliente! ¡Obliquen a salir al enemigo! ¡Tenemos ventaja! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Tomen el punto caliente y defiéndanlo! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡Nos están superando! ¡Nos están superando! ¡Sigan así! ¡El punto caliente está en activa! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡Tomen el punto caliente y defiéndanlo! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡El punto caliente está en nuestro poder! ¡Excelente! ¡La patria no será vencida! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!